Ramón Planes ya tiene pensado el primer fichaje para el Betis. El Betis ya ha encontrado a su nuevo director deportivo. Suscríbete al canal, dale a me gusta y activa las notificaciones para estar siempre al tanto de todas las novedades del Betis Real, que ya ha seleccionado al que será su objetivo en cuanto aterrice en el Villamarín. El Real Betis Balompié conoció hace varias semanas la decisión de Antonio Cordón de abandonar la disciplina verdiblanca, por lo que los del Villamarín comenzaron su particular búsqueda para rellenar el hueco del director deportivo. Tras valorar varios nombres, según confirmaron desde el Desmarc, el Betis ya tiene un nuevo director deportivo. Tal y como informamos en fichajes.net, Ramón Planes era el favorito y, según las recientes informaciones, ya tendría un acuerdo para firmar con el club sevillano. El directivo del Getafe lo tendría todo a punto para ponerse manos a la obra en la construcción de la plantilla verdiblanca. De hecho, según aseguraron en Canal Sur Radio, ya hay varios planes para el Betis del futuro. Ramón Planes señala su primer objetivo para el Betis. Según la información del citado medio, el todavía director deportivo del conjunto azulón ha pensado en el fichaje de Abde para el Betis. El extremo de los Asuna, perteneciente al FC Barcelona, está firmando una temporada de mérito con el cuadro navarro, lo que ha llamado la atención de Ramón Planes. Valorado en unos 8 millones de euros, sería uno de los objetivos después de que el equipo de Manuel Pellegrini trabajase en algunas ventas importantes, como la de Guido. Suscríbete al canal, dale a me gusta y activa las notificaciones para estar siempre al tanto de todas las novedades del Betis Real.